Danza Kuduro La mano arriba, sin una sola, da media vuelta, danza Kuduro No descanses ahora, que no solo empieza, mueve la cabeza, danza Kuduro ¿Quién puede tomar la fuerza del mar que se mete por tus penas? Lo caliente del sol que se te metió y no te deja quieta, nena ¿Quién puede parar eso que al bailar descontrola tu cadena? Y ese fuego que quema por dentro y lento te convierte en tierra Con la mano arriba, sin una sola, da media vuelta, danza Kuduro No te quite ahora, que no solo empieza, mueve la cabeza, danza Kuduro La mano arriba, sin una locura, no reno rei a mi lado, quien va a ficar parado Que el pecho es el futuro La mano arriba, sin una locura, no rena rei a mi lado, quien va a ficar parado Kuduro Tan saco duro, la mano arriba